Para realizar esta operación vemos que al costado de los números está la misma letra, significa que son términos semejantes así que podemos sumar o restar los números que acompañan, en este caso restar porque dice 6 menos 8. Ahora, ¿cómo? Aquel 6 no se le ve pero está invisible el signo más y como son signos diferentes los números se tienen que restar, la resta de 8 y 6 es 2 y se coloca signo del número mayor, o sea del 8 y su signo siempre el que aparece para este lado. El menos resulta más 6 menos 8 menos 2 y ahora el A que les acompaña, respuesta menos 2A.